La colonia en distintos lugares del municipio y aquí nos alcanza a ver cerca de los terrenos de la empresa Hyundai aquí nos alcanzamos a ver uno de este lado vamos a decirlo más vamos a ver otro caso aproximadamente las ocho y media de la mañana comenzó a incendiarse a causa de una forma que según nos comentaron los vecinos los pastizales cercanos a la carretera principal que va para la Morelos entonces ahorita como se ve recordemos que en octubre desde hace poco hubo un tremendo incendio como bar sin embargo el más fuerte que desgraciadamente alcanzó el cerro de Quipudé y que bueno que hizo bastantes estragos y ahora nos vamos a ver en algunas partes del municipio no hay agua no ha habido agua por alrededor de seis días una sola gota de agua en algunas casas y lo que nos comentaban en la mañana los vecinos de la Morelos es que los bomberos llegaron y no traían tanta agua para apagar el incendio no estamos seguras no estoy segura si este incendio viene de ahí porque minutos más tarde como a las nueve y media me habían informado que si fue apagado sin embargo pues en realidad pasa que una chispa caiga en el lugar en un lugar seco para que esto esto arda vamos a recordar no usen no usen fogatas es posible ni siquiera fumen la parte de afuera de su casa no avienten los cigarros no hagan nada que pueda proteger este tipo de caos se ha quedado por todo también es brutal y luego en California también está luchando contra un fuerte un gran gran incendio en octubre igual ellos lucharon también contra uno de los peores incendios que ha vivido en la década y bueno ahorita estamos a Roserito vamos a subir a los vamos a tratar de llegar a los puntos donde son y obviamente informar como en ocasiones pasadas que es lo que que es lo que está sucediendo que tan cerca está de las casas que eso siempre es lo más preocupante y pues nada tengan muchísimo cuidado si viven cerca de donde están suscitando suscitándose perdón estos incendios también infórmenos infórmenos en ocasiones las autoridades pues no nos permiten pasar obviamente por seguridad pero si pueden informarnos también mandarnos imágenes compartir pues será de mucha ayuda para toda la la comunidad vamos a acercarnos ahorita en unos momentos pues esperamos llegar y ver qué es lo que está ocurriendo y exactamente ubicar ubicar los puntos para pues para mantenerlos informados y pues más que nada que que tengamos la seguridad que estamos que vamos a estar bien porque las casas que están cerca están están bien los incendios de bomberos ya se encuentran allá ya han sido obviamente notificados en un momento también vamos a ir al al incendio que está que está ubicado cercano a los terrenos de la de la maquiladora trabajando y vamos a informar qué tan qué tan fuertes son desgraciadamente pues el clima y las condiciones en que los vientos de Santana son extremadamente favorables para 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 que se propague más el incendio mucho más rápido lo veíamos en el en el 2000 cuando concretamente brincó de un camellón al otro el incendio esto por el viento que que en ese momento con el humo y pues aquí los dejamos en este momento y vamos a acercarnos bueno parece que ya estamos cerca incluso estamos por el parque metropolitano aquí tal vez vuelva tal vez el incendio sea otra vez un lugar donde fue lo del cerro el coronel está más lejos de lo que lo que pensamos y ahorita vamos a vamos a subir vamos a ver hasta donde alcanzamos a llegar o tal vez sea de otro lugar sea para Tijuana alcanzamos a ver ahí el cerro llamado la muestra la muestra redonda que apenas alcance a ver alcanzamos a ver ahí los cerros pues ya es bastante lugo definitivamente donde sea el punto de origen ya ha recorrido no me atrevería a decir kilómetros pero el cerro lo que está y además en el río se va mucho más del sol lo que va a dar el indicio de que realmente es un incendio porque probablemente hay ya varios puntos de donde están las llamas en unos minutos vamos a llegar a estos lugares les 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 Gracias.